Luego de permanecer hospitalizado por más de dos meses, Vicente Fernández no ha logrado recuperarse del todo. De hecho, él sigue internado en el hospital. Pero hoy, a través de su cuenta oficial de Instagram, la familia del intérprete dio a conocer una nueva actualización, la cual nos llena de esperanza. La cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández se ha convertido en el único medio oficial donde nos platican acerca de la salud del cantante. Esto porque diferentes medios de comunicación han esparcido rumores en torno a su estado actual. Por esta razón, a través de este medio oficial de Instagram, la familia ha decidido mantener actualizado a los seguidores del cantante. En la publicación que recientemente hicieron, se da a conocer que Vicente en periodos de tiempo se ha mantenido despierto, que él sí continúa con la rehabilitación y con progresión en el retiro de la ventilación artificial. En este comunicado se puede leer la siguiente información. Agradecemos por estar al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Lamentamos que algunos medios, sin tener comunicación con la familia y mucho menos con información médica, especulan de forma malintencionada sobre la salud y estado del señor Vicente Fernández. Don Vicente Fernández continúa estable, con periodos de despierto durante el día. La buena noticia y lo que más llama la atención de este comunicado es que Vicente Fernández, si mantiene este estado de estabilidad, se pretende que él pronto pueda salir de terapia intensiva y lo sigan atendiendo en una habitación normal. En estas palabras de la familia Fernández, también quisieron agradecer muchísimo a los seguidores que se han mantenido muy atentos a las actualizaciones del estado de salud del cantante. Los fanáticos del intérprete se han mantenido muy pendientes y con muchísima esperanza. De igual manera, en el comunicado la familia pide respeto y discreción. Respecto al hablar especulaciones acerca del estado de salud, aunque esta noticia definitivamente sí nos da una luz al final del túnel, debemos hacer énfasis en que el cantante aún está en el hospital y no se sabe cuándo podrá salir. En un principio, cuando se dio a conocer que Vicente Fernández había tenido una caída en su rancho Los Tres Potrillos, la mayoría de nosotros pensó que estaría en el nosocomio por un corto periodo de tiempo. Tristemente, las cosas se pusieron muy delicadas y a la fecha aún continúa internado. De igual manera, vale la pena recordar que recientemente hubo un rumor que aseguraba que Doña Cuquita, esposa de Vicente, le había pedido al hospital y a sus hijos que ya desconectaran al cantante. Ella, al parecer, quería que se lo llevaran a su rancho para que estuviera a sus últimos días en compañía de toda su familia. Esta información se dio a conocer a través de la revista TV Notas, donde incluso se mencionó que Doña Cuquita estaba totalmente desolada y muy, muy desesperada. Todos estos comentarios nunca fueron aclarados por la familia. Absolutamente ninguno de los integrantes de la dinastía Fernández dijo si esto fue verdad o no fue verdad, por lo que definitivamente esta noticia no pasó a mayores. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vamos muy pronto. Bye.